Televiario Radio, informa. El proceso penal en su contra por el delito de tortura y abuso de autoridad cometidos contra la periodista Lidia Cacho. Tras la audiencia de alegatos de clausura, el juez de control de Valles Centrales, José Gabriel Ramírez Montaño, anunció que emitirá hoy su fallo sobre el caso de la agresión con ácido que sufrió la saxoforista María Elena Ríos en el 2019. De 2019 a la fecha, hay 21 sentencias en el Consejo de la Judicatura donde mujeres enfrentan acusaciones y señalamientos de ser brujas o adoradoras del diablo. Así lo revela una investigación de milenio. Tras la investigación de antidoping sobre las importaciones de varillas de acero roscadas originarias de China, independientemente del país de procedencia, la Secretaría de Economía dictaminó imponer cuotas compensatorias a estos productos por discriminación de precios y la amenaza de daño a la producción nacional. El vocero del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, confirmó la intención de crear un partido político nacional, mismo que aseguró no será un PRD 2.0. En una de sus últimas apariciones públicas en el sexenio, la historiadora Beatriz Gutiérrez Viñolera aseguró que no habrá marcha atrás en la transformación del país, al destacar que México ya cambió. Al presentar su libro Feminismo Silencioso en el Zócalo Capitalino ante su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, La escritora advirtió que recriminará si se registran retrocesos. Creo que la petición a futuro es que esa voz dada al pueblo de México debe ser una voz exigente. Y si es silenciosa, hay que prestar más atención, porque el silencio también lo escribo. Es una forma de protesta. El gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de un gran paquete de armamento militar por valor de 20 mil millones de dólares, incluidos 50 aviones de combate F-15 a Israel. La administración de Joe Biden anunció esta transferencia de armas en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, donde se espera que Irán ataque a Israel, en represalia por el asesinato de dos líderes islamistas de Hamas y Hezbollah. Luego de que el Congreso remitió la nueva lista de los cuatro finalistas para ocupar la Fiscalía General de Justicia, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, descartó que el Estado dé trámite al tema, bajo el argumento de que los diputados quieren un fiscal espurio. Tras varias semanas de incertidumbre, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado enlistaron para esta tarde la sesión de resolución en la impugnación en la Alcaldía de Monterrey, en la cual perfilan confirmar el triunfo de Adrián de la Garza Santos. Además de que no hay el número de votos ni quórum correcto para iniciar esa sesión y además no existe la posibilidad de que dentro del proceso que estableció la Suprema Corte de Justicia estos cuatro hombres puedan ser designados como fiscal, pues el Estado hará todo lo posible para evitar que lleguen. Durante las primeras 31 semanas del año en Nuevo León se reportaron 21 casos de fiebre manchada y seis casos de otras riqueziosis. En ambos rubros, según el Boletín Epidemiológico Nacional, el Estado se ubicó como cuarto lugar en México. En entrevista para Telediario Radio, Joel Alejandro Hernández Herrera, médico especialista de epidemiología, dio a conocer los síntomas de la mordedura de una garrapata. Estos van desde la cepalea, dolor de cabeza, escalofríos, un ataque al Estado General, como lo ocasionaría alguna gripe o alguna otra infección, pero aquí lo más importante es la aparición de un rash. ¿Qué es un rash? Es una erupción, un sarcuido, que puede distribuirse a lo largo de todo el tronco generalizado y pues es una patología que nos va a ocasionar complicaciones en el corazón, en el cerebro, sobre todo los vasos sanguíneos. Desde el martes y hasta el 31 de octubre, el colectivo Vibra Cívica se ha dado a la tarea de recolectar 2.236 firmas para que se pueda llevar a cabo la consulta popular en la que se pide el cierre de la refinería de Cadareita. La empresa global de servicios inmobiliarios Cushman & Woodfield dio a conocer que en Nuevo León se integrarán por lo menos 580 hectáreas de nuevos parques industriales, equivalentes a 15 espacios de este tipo. Aunque usuarios del transporte público ven con buenos ojos la transición al pago en algunas rutas de camiones en Monterrey, otros afirman que prefieren realizar el pago en efectivo, señalando que ni siquiera estaban al tanto del cambio. Cuando se encontraba dentro de su vivienda un hombre de oficio carretonero fue ejecutado en la colonia Las Sabinitas, en Guadalupe. Nuevo León, de riqueza a fiscales en apuros. Así titula Enrique Burgos Vélez su columna Dicho de otro modo. Le aloja en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 25 grados. Para la tarde se prevén 37 como temperatura máxima y para esta noche tendremos 29 grados con presencia de algunas nubes. Fuerza Regia Femenil logró el primer campeonato de su historia en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil al imponerse en el sexto juego de la gran final a las Adelitas de Chihuahua por marcador de 67 a 64. La jugadora Delicia Washington fue galardonada con el MVP de las finales. Con ventaja de 2-0 en la primera serie de playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, los sultanes saldrán con la idea de dar el tercer golpe sobre los rieleros de Aguascalientes este martes a las 7.30 de la tarde en el Estadio Alberto Romo Chávez. A pesar de la eliminación en la Leeds Cup, el plantel de jugadores respalda al 100% a Fernando Ortiz como entrenador de los rayados, afirmó Erika Aguirre. El lateral albiazul dejó en claro que todos están con su técnico y a la disposición de lo que pida la directiva. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En deportes, Marco Navarro. Hasta aquí este servicio informativo que tenga usted un excelente día. Hasta aquí. Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.